Acabamos de enterarnos de los resultados de la elección en Bolivia, nos dio mucho gusto, saludamos, abrazamos, felicitamos al pueblo de Bolivia, porque supieron enfrentar un conflicto grave por la vía pacífica, democrática, y eligieron a un presidente del mismo movimiento que fue desconocido, del mismo movimiento al que pertenece el expresidente Evo Morales, quien fue destituido y enfrentó amenazas, y el gobierno de México, haciendo valer su tradicional respeto al derecho de asilo, que siempre lo ha caracterizado al gobierno, sobre todo en épocas como cuando gobernó el general Lázaro Cárdenas, pues se le otorgó protección y asilo y se le fue a buscar. Y esa fue una labor que encabezó Marcelo Ebrard, yo di la instrucción, pero el que operó, junto con la Secretaría de Defensa, de que se les protegiera a los perseguidos, a los que estaban en riesgo, pues fue una labor de la diplomacia mexicana.